Nada, hemos hecho el primer stage del año con mucha fuerza. La verdad que tenía muchas ganas de empezar a hacer piña con todo el equipo, con todo el Junior Team. Tenemos un equipazo y la verdad que llevamos tres años ya trabajando muy bien, haciendo muchos entrenamientos conjunto que al final se compite con más pilotos. El primer día en el circuito que tengo la masía de mis padres fue muy positivo, fue un día que hicimos mucha piña y la verdad que hicimos un entrenamiento simulando mucho el fin de semana. Entrenamientos, cronometrados, carrera, buscar el contacto, el grupo, ya que hoy en día las carreras son muy en grupo y la verdad que fue muy positivo, nos divertimos mucho. El nivel de los pilotos se nota que al final trabajar con gente de tu nivel hace que todos suban y mejor sobran muchísimo. El segundo día entramos con Luis, en el circuito del lado de Chester que tienen de tierra, haciendo un trabajo también muy técnico y muy positivo. Otra pista que estaba muy técnica porque había polvo y patinaba muchísimo y haciendo semulacros de carrera siguiendo la misma dinámica. Los entrenamientos son súper divertidos con la gente, con los del team, porque aprendemos un montón, sobre todo en grupo. La lucha que siempre viene bien porque las carreras son súper peleadas. Entonces, pues es súper bueno entrenar con gente y más de gente del grupo. Nos beneficia bastante. Al final y al cabo son muchos pilotos y rápidos también, bastante rápidos. Y hacemos un grupo bastante bueno porque así es como de verdad se entrena y se aprende. Nico es muy buena. Aparte como profesor y también cuando está ahí, cuando lo necesitas. Y siempre dándote consejos y te da mucha tranquilidad. Yo soy un buen profesor y nos ayuda mucho. Tanto nos dice cosas como nos guía. Yo le pondría un 10. Creo que es un buen profesor porque él escriba mucho tiempo en el campeonato mundial y tiene muchas experiencias. La verdad, que juntarse con todos los de las paras es muy bueno porque entre todos nos metemos en la moto y todo eso. Y bueno, un entrenamiento positivo y muy feliz. La verdad que han sido muy positivos, todos muy contentos y con ganas ya de empezar los test con la motocompetición. Gracias. 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 Gracias.